En la pelea final contra el Dr. Infierno, Mazinger dio su mejor pelea, pero aún así no fue suficiente. Y cuando el mundo estaba a punto de caer en las garras del Imperio Mikene, Tetsuya Tsurugi surge del cielo piloteando al nuevo protector de la humanidad llamado Great Mazinger. Esta ocasión dejaremos a un lado a los Figures y los Mythcloths para platicar un poco de una serie que habíamos dejado en el olvido por mucho tiempo. Estamos hablando de los Chogokin, sin embargo, esta figura no es cualquier Chogokin ya que en este Out of the Box hablaremos de la versión deluxe del gigante mecánico Great Mazinger. Great Mazinger, que gracias a Damp llegará a México. Great Mazinger se podría decir que es el hermano menor de Mazinger ya que apareció cuando Mazinger Z ya no pudo operar. Gureto Mazinga es creación del Dr. Kabuto ya que él estaba seguro de que el Dr. Infierno seguiría atacando, así que decidió mejorar los planos de Mazinger de su padre para poder perfeccionar el Super Alloy Z. Además, él decidió entrenar desde pequeño a Tetsuya Tsurugi para poder pilotear el Great Mazinger. Ahora bien, esta no es la primera figura que sale de este personaje, pero sí es la primera vez que aparece bajo el formato DX o Deluxe Chogokin. El adjetivo DX implica bastantes cosas, como un tamaño superior al normal, así como una cantidad impresionante de accesorios extra para mostrar a Great Mazinger. Así que, sin más preludio, mejor pasemos al review. La caja de Great Mazinger es bastante grande, al grado de que no sabíamos si iba a caber en el set. Ahora bien, dado que las fotografías puede que no hagan justicia de su tamaño, decidimos hacer una comparativa para que puedan apreciar el mega tamaño del empaque. Aquí se encuentra la caja del Chogokin DX y por enfrente podemos ver los empaques de Virgo Divino y Mazinger Skull. Y, la verdad, es que se ven insignificantes al lado de la bestia protectora de hogares que es Great Mazinger. Por la parte de adelante podemos ver a la figura en todo su esplendor mecánico y no podían no aparecer los logos de Bandai y Tamashinations en la parte inferior. Por la parte de atrás podemos ver la figura en distintas poses y con la grandísima abundancia de accesorios que trae. Todos los personajes que han salido bajo el manto de DX Chogokin son real robots o super robots que genuinamente han tenido un gran impacto en las masas. Desde Mazingers hasta Valkirias, los DX son la crema innata de los Chogokin. Great Mazinger es una figura bastante grande y con muchísimas cosas, así que comencemos por el principio, y eso es su interior mecánico. Debajo de su armadura hecha de aleación Z se encuentra un esqueleto bastante curioso y colorido que parece sacado directamente de lo que en los 70s pensaban que sería el futuro. Este esqueleto representa todas las partes mecánicas que supuestamente harían funcionar a Great Mazinger. La parte interna de la cabeza es muy parecida a la externa, solo que podemos ver ciertos realces y algo así como disipadores en todo el rostro. En el pecho podemos ver circuitos, engranes y bobinas de distintos colores y formas. En los brazos se encuentran también varios tipos de fusibles y disipadores de calor. Las piernas son similares a los brazos en cuestión de que podemos ver todas las bobinas, motores y mecanismos que teóricamente moverían al robot. Y algo súper interesante es que sin la armadura puesta podemos ver que en los lados de los muslos se encuentran dos armas punzocortantes. Obviamente esas son las versiones retraídas de los Mazinger Blades. Además en las rodillas podemos ver más a detalle ese mecanismo de clics que hacen que las articulaciones sean tan estables. De igual manera en los pies podemos apreciar los amortiguadores y sistemas de control que hacen que el gigante mecánico se mantenga de pie. Algo que cabe aclarar es que por la parte de atrás la armadura se mantiene puesta, o sea no es removible. Por lo que el tenerlo sin armadura funciona mejor cuando lo tienes en el hangar o en algún lugar que no muestre su parte trasera. Habiendo repasado rápidamente la figura por dentro, ahora pasemos al producto final con todo y su armadura. Y definitivamente la silueta de Great Mazinger es bastante familiar ya que es una versión parecida y mejorada de la de Mazinger. Comenzando por la cabeza podemos ver que fue en este super robot donde Go Nagai comenzó a experimentar con ángulos más pronunciados y picos más rudos, que terminarán por manifestarse en la creación de Mazing Kaiser. Ahí en la cabeza es donde se acopla el Scramble Dash piloteado por Tetsuya. Pasando al pecho podemos apreciar que Great Mazinger tiene un Breastfire en forma de V rojo que difiere de los dos que tenía Mazinger. Este accesorio es removible ya que el super robot lo puede utilizar como boomerang. En los brazos podemos notar que el diseño es un poquito más actualizado que el de Mazinger original, pero sigue manteniéndose bastante semejante, con todo y los mismos colores negro, gris y azul. Prácticamente en todo el cuerpo se repite esa temática de colores, a excepción de un ligero pentágono azul claro en el abdomen del super robot. Y definitivamente un Chogokin no sería Chogokin si no estuviera hecho de metal. Great Mazinger tiene el metal distribuido por todo el cuerpo, haciendo que sea una figura pesada, pero se mantiene bastante estable pese a su tamaño. En cuestión de accesorios, la figura de Great Mazinger trae muchísimos. Son tantos que vamos a dividirlos en varias partes para poder visualizarlos mejor. Primero está la cubierta normal que consta de la armadura normal que cubre todo el cuerpo en conjunto con el rostro y el Scramble Dash. Seguido está la cubierta separada que consta de la armadura segmentada por la mitad para poder apreciar los interiores de Great Mazinger, así como también los antebrazos afilados, dos Great Boomerangs y dos rostros. También se encuentra el Great Booster con todo y una pequeña base para tenerlo listo para ser lanzado. Además están los dos Mazinger Blades completos y las versiones pequeñas que irán guardadas en las piernas. Y para concluir también viene un hangar con todo y su base para guardar a Great Mazinger. Ya habiendo dicho cuáles son todos los accesorios, vámonos con uno de los más chidos de todos, el Great Booster. Una de las diferencias más marcadas entre Great Mazinger y Mazinger es que Great Mazinger está hecho de una aleación más ligera, por lo que ya tenía la capacidad de volar. Sin embargo, el Great Booster le daba esa ventaja extra para poder luchar mejor contra el Imperio Mikene. El Great Booster está compuesto de un par de alas rojas súper grandes en conjunto con una pequeña ala de control coloreada amarillo. Además, algo súper interesante de este super robot es que tiene varios modos de combate. El más conocido es cuando porta la Mazinger Blade como medio de ataque y contraataque. Pero por si eso no fuera suficiente, también tiene la capacidad de incorporar unos picos en las rodillas para poder efectuar más ataques cuerpo a cuerpo. Y si eso no basta, también está la posibilidad de agregar unas cuchillas en las espinilleras para dar patadas súper devastadoras. Ahora bien, dado que es un Mazinger, también tiene la capacidad de ejecutar el Atomic Punch, pero este sería todavía más poderoso ya que sus antebrazos están equipados con ciertas cuchillas para perforar al enemigo. Pero hey, estamos hablando de los Chogokin DX. ¿Acaso pensabas que ya se habían terminado los accesorios? Por supuesto que no, ya que DX Great Mazinger viene con una armadura segmentada por la mitad. El chiste de esta armadura es que te permite poner al super robot semi cubierto para poder ver lo mejor de los dos mundos. Su interior mecánico expuesto en conjunto con su exterior súper poderoso hecho del Super Alloy New Z. Y lo más chido de todo es que tú puedes escoger qué lado descubrir, ya que vienen los dos lados de la armadura separados, aunque recomendamos que descubras el lado derecho, puesto que uno de los rostros está hecho específicamente para ese lado. Y si te estás preguntando en dónde vas a guardar todo este montón de accesorios, no te preocupes, ya que puedes usar el hangar para tener al buen Great Mazinger guardado en conjunto con algunos de los aditamentos. Ahora que si prefieres tener el hangar cerrado y el robot afuera, eso también se puede puesto que puedes posarlo en la otra base que viene y dejar listo el Great Booster en su muelle. También en realidad vienen más cosas que no son accesorios per se, sino detalles extras. Estamos hablando de cuatro prints especiales hechos por el mismísimo Go Nagai con todo y su carpeta contenedora. Definitivamente DX Chogokin Great Mazinger es una de las figuras más completas que existen hasta el momento de dicho personaje. A lo largo del cuerpo y cabeza, Great Mazinger cuenta con 24 puntos de articulación. La figura de Gyureto Majinga, a pesar de que es una figura bastante grande y pesada, tiene buena amplitud de movimiento. Las extremidades cuentan con sus pivotes basados en clics que dan mucha estabilidad. Los hombros sí tienen bastante apertura de movimiento, sin embargo los tienes que mover con cuidado ya que la coyuntura de la escápula no está tan presente. El pecho no está segmentado por lo que no tiene articulación intermedia, pero sí tiene una en la cintura que le da bastante movilidad lateral. Y tal como lo habíamos mencionado, las piernas y pies son súper estables, lo cual es bastante bueno ya que ninguna base normal podría con esta figura. Y hablando de poses, ya sea con las Mazinger Blades o con el Great Booster o inclusive en el hangar o en su base extra, Great Mazinger se verá bien de todas formas, puesto que es una figura increíblemente detallada y con la amplísima gama de accesorios para posarlo. Pero como con todas las piezas de Tamashinations, las mejores escenas y poses son las que salen de tu imaginación y hacen uso de otras figuras de otras líneas. Por ejemplo, en un combate muy al estilo de los Super Robot Wars, ¿quién crees que gane entre Trider G7 y Great Mazinger? Great Mazinger mide alrededor de 33 centímetros de altura. La diferencia de estaturas entre esta figura y todas las demás es impresionante. Ni siquiera Trider G7 se ve grande al lado de Great Mazinger y ni se diga de la figura de Mazinger 40 aniversario que prácticamente ni se nota. Comparativamente hablando con otras figuras de Tamashinations, podemos ver que los figure arts más grandes, o sea, 16 y Broly, no se comparan con el Super Robot. Pasando a los figure arts 0 y X, más o menos Goku Super Saiyan 3 le hace competencia, pero Trunks no tanto. Y los Myth Cloth, que son los que generalmente son los más grandes en esta ocasión, definitivamente no se comparan en magnitud con respecto a Gureto Mazinger. La figura de DX Chogokin Great Mazinger ya está disponible y tiene un costo de $8,250 pesos. Recuerda que Distribuidora Animéxico no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.